Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play, de este maravilloso Nier Automata. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, y como siempre, solamente un deseo, que el tratillo que estéis aquí en el canal, pues sea lo más agradable posible, disfrutando de esta historia, protagonizada, por supuesto, por 2B. Nos encontramos en la fábrica abandonada, después, ya sabéis, ese encontronazo con esa especie de secta robótica, y nos encontramos con Pascal, que nos acompaña en esta historia, y que además se siente un poco responsable de habernos traído aquí. También en la anterior sala nos habíamos encontrado con un OBS, que recordáis que había hackeado un robot. Vamos a salir de zona, habíamos encontrado aquí, pues, lo que era, ya sabéis, una zona de grabación, y continuamos. Una zona impresionante esta, ¿eh? Impresionante realmente, con esta, ya sabéis, esta zona completamente... Atrás, ¿eh? Cuidadito. Uf, es que esos explotan. Bien. ¡No! Uf. Parece que... Vale. Pascal, qué suelto me diste. Bien. No. Vamos, vamos, vamos. Bien. Esta zona, ¿sabéis a qué me recuerda? Me recuerda un poco a... No sé por qué, lo primero que se me vino a la capa... Bueno, lo primero. Por ese... Tono tan industrial, a Final Fantasy VII, ya sabéis, cuando los reactores de Mako y demás, me recuerda a eso. Cuidado. Uf. Sí, ya se va notando el nivel, ¿eh? Ya se va notando el nivel, claro que sí. Buenísima. Arriba con él. Bien. ¿Podemos bajar? Que hay aquí abajo. Bien. Cuento contigo. Sí, sí, Pascal. A tope. Genial. Vale, llegamos a otra cinta transportadora. Uf. Vale, miedo. Miedo. Oh, miedo. No me gusta nada, tío. Ahora. Ahora. No, 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 no. Tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto. No, no, no me metas debajo. No me metas debajo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. No tanto. No, 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 no. Arriba. Llamada. 9S. No, no podemos bajar por ahí. Nuevos. Hay que pillar un poco mecánicas. O sea, como una especie de arañas, tío. Ya ves que los diseños, quiero decir, hay un diseño básico, por decirlo de alguna manera, en el que se basan, pues, todos los demás diseños. Pero, claro, son, son, van cambiando. Eso es una pasada, ¿eh? Siempre con ese diseño básico, ya sabéis, del pequeño robot cabezón. Pero luego, a partir de ahí, pues, aparecen diferentes modelos. Por decirlo de alguna manera. Por cierto, temazo musical tremebundo, ¿eh? Madre, tío. Morir no vamos a dar dioses. ¿Es que hay algo? Uf. ¿En serio, tío? No, 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 no llegamos a tiempo. Quiero decir, no disparamos, no les hacemos el suficiente... Ahora sí. El suficiente daño como para pararlos, tío. Podemos ir... Ah, qué pasada, tío. Podemos ir por dentro o por fuera, tío. Sí, pero nos obliga a ir por dentro. Esas diferentes profundidades y tal, joder. Qué pasada, tío. Ya sé que parece una chorrada. Realmente puede que sea una chorrada, pero... Resulta fresco, ¿sabéis? Bueno, 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 bueno. Buenísimo. Lo cierto es que a mí por lo menos me cuesta un pelín seguir un poco la acción, tío. Tampoco nada grave, ¿eh? Pero bueno. No quiero ir atrás. No quiero ir atrás porque no paran de salir y no quiero. No me apetece nada. Buenísima, tío. Me da guay. Ámbar. Hay algo aquí abajo. Pensáis que hay aquí algo. Sí. Que se acaba de caer Pascal, en serio. Se acaba de caer abajo. Yo creo que se cayó, ¿no? Puedes venir de frente. Sí. ¿Puedes desandarlo todo, en serio? Vamos a echar un vistazo. Estoy arriba. Estoy arriba, tío. Vale, puede que no haya sido una buena idea. Vale. Esto... Algo necesitamos, tío. No sé, no sé... No sé si es un objeto o algo. Algo necesitamos para abrir ese tipo de... ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Ese tipo de puertas, de cierres, como por ejemplo vemos en los cofres. Abajo. Vamos, Pascal. Oh, Dios, por favor. Devuélvese esa lucidez. Mineral de hierro. Poco más esto. Damos corriente aquí. Vale. ¿Y esto? Sí. Pues algo podemos hacer ahí. No sé el qué, tío, pero... Es como una especie de ascensor. Es un elevador, pero no sé dónde nos lleva. Sube, baja... No sabemos lo que hace, tío. No, atrás. Uf, es nivel 30, tío. No, atrás. Encima tiene las piernas electrificadas. Un segundo, eh. Creo que había algo... Creo que había algo... Algo referente a la electricidad. Es bálsamo aislante. Atáfico físico y defensa física. Vamos. Uf. Vale, vale, colega. Vale, 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 vale. Vamos, tranqui, tranqui, compi. Sí, te está cayendo en agua y sí, lo sé. Uf. Comiste muy dolor, hermano. Comiste muy duro. Ah, estamos de nuevo... Vale, vamos a dar aquí, tío. Vamos a dar... Vamos a dar donde comenzamos el capítulo. Guau. Pues nada. Vale. Es para darte... Te da la oportunidad, digamos, a medio... Bueno, medio camino. No sé cuánto faltará, pero quiero decir... Te da la oportunidad de grabar. Vale, 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 vale. Por aquí. ¿Esta zona tan loca? Vamos, Pascal. Qué buena me la hiciste, colega. Sé que fue sin mala idea... Pero vaya a la que me liaste, hermano. Vamos a pasar absolutamente de todo y... Nos vamos. No recuerda... No recuerda en serio a la zona de los... De los... No veo nada por el humo, tío. De los reactores de Mako o de... De Final Fantasy VII. No... No veis. No veis. No veo, tío. Adiós. Arriba. Gracias por ver. No perdíme nada por lo que Bä. ¡Seis Sin deazioni... Pero dejad a estos No, 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 no Al de azul no A estos sí Pero a los otros no Vale, ya está, ya está, ya está Tranquis, tranquis, tranquis Gracias, toma esto Recuperador, estupendo Que sí, Pascal, ya lo sé que cuentas conmigo Ya me lo dejaste más que claro, compi Mira, otra que no podemos abrir Anda, que no daba juego todavía la zona de la... De la fábrica abandonada, eh Madre, tío Lo que pasa es que yo todavía no vi absolutamente nada que tuviera que ver con 11B Buena Bien A por él, hasta que no caigas Estupendo Muchísimo mineral en esta zona Un creyente asustado Paso de tu rollo No, 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 no te caigas No te caigas No te caigas ¿Y cómo podremos subir ahí? No Creo que podemos subir ahí Pero no sé si podemos llegar No me permite saltar No, no sé Bueno, tampoco me voy a agobiar ahora Estupendo Otra zona de grabación Genial ¿Cómo voy a seguir viviendo ahora? Pobres creyentes Hay algunos que dan penita, tío Hay algunos que dan penica Pobrecillos Hay otros que son un poco más hijos del mal Pero otros parecen... Buenos robots Vamos a dejarlo ahí Buenas máquinas Bueno, ya veis que abrimos un par de zonas nuevas de transporte Un par de zonas nuevas de transporte aquí en la zona de la fábrica Eso está muy bien porque Puede que más adelante Pues podamos venir a echar un vistacillo A ver si encontramos algo de la misión de 11D Puede que podamos usar el sonar a... Wow El sonar de la caja negra Vale, pinta... Sí Boss Exacto Escudo, energía Tanta los ataque Tanto los ataques se va Como hacer cortan lance Tanto los ataques se va Vale, ¿qué tenemos que aguantar? Tras Buenísima Uf, qué buena Vamos a hacer una cosa Vale, gracias Vamos a darle muy duro aquí ahora mismo Vale, defensa física 2 Vamos a dar Refrigeración Y... Vale, Samo Y vamos Mira Oh, Dios Oh, Dios Qué tocata, colega Despídete de la vida, hermano Tremendo, tío Sigue Tal vez sea el ojo, tío Es una maldita bola Se acabó Me declaro muy fan de Pascal, tío Me declaro muy fan de Pascal Bueno, parece que ahora sí que sí Parece que ahora ya salimos Dejamos un poco atrás la fábrica abandonada ¿Qué, Pascal? ¿Qué me cuentas? Cuento contigo Pascal siempre cuenta con nosotros Por supuesto Y nosotros contigo, Pascal Faltaría más Mirad que... Que especie de tubería Y... Que rollito tiene la espalda, ¿eh? Modelo bastante clásico el de Pascal Vale Mirad dónde estamos Recordáis la zona, ¿no? Bien Lo que no sé es ahora Si tenemos que dirigirnos Sí Creo que tenemos que dirigirnos Bueno, es la parte exterior Es la entrada La entrada de la fábrica, tío Es tan fatal de lo suyo Es super creepy, tío Es super creepy, tío Mira cómo se suicidan, tío Bueno, suicidarse Quieren morir, tío Quieren morir Solamente eso Bien, estamos fuera Alma de hierro ¿Por qué me mataste? Mira la otra mitad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso! 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 ¡Oh! ¡Eso! 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 Paso, directamente. Paso. Bueno, pues vamos a dejar que se vaya Pascal y nosotros nos vamos a ir utilizando... ¿Un segundo? Vale, parece que en el campamento tienen problemas. Vamos, 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 vamos. Hay problemas en el campamento de la resistencia. Vale, pues vamos a usar el transporte y vamos a ir a... Aldera de Pascal, fábrica hangar. Cueva subterránea. Desierto. No podemos ir al campamento de la resistencia. O sea que vamos a salir en ciudad centro, mismamente. Algo está pasando ahí en la zona del... Pascal, como quiera acompañarnos. Tú no, Pascal. Tú, Patita. Ah, bueno, si él vuela. Él coge ideas directamente. Que hay algún problema en el campamento. Parece que estén bajo ataque. Ya ves que parece que vamos pillando mucha zona de miniboss. Ya ves que nos encontramos... Hay diferentes enfrentamientos con diferentes jefes. Algunos de más nivel, otros de menos. Pascal. Vale, vámonos. Uf, tío. Pero, ¿y esta cantidad de máquinas? Mirad el brazo, el brazo de... Sí, son más, tío. Y encima están... Y además están bastante violentas. Vamos a dejarlo ahí. Uf, encima tienen esa... Esta... ¿Por qué? ¿Sabéis lo que os digo? Tienen ese... Vamos a cambiar de pod. Ese rollo que realizan como ese... Ese ataque eléctrico. Mira, nada más que te acercas, ¿viste? Y no puedes atacarlos, tío. En cuanto te acercas un pelín de la cuenta... Pues es un problema, ¿eh? Sí, ves. Hay como unos instantes... Uf, no, no. Paso, 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 paso. Paso. ¿Y ese despliegue de máquinas? Es increíble la cantidad de máquinas que hay. Mirad el mapa. Vamos a ver qué... Uf, el campamento, tío. No, no. Es increíble. No, no, no. No, no, no. ¡Muy bien! No, no, no. No, no, no. Pero como puede ser Son máquinas Como van a alimentarse de carne Estupendo Pero aquí ya están todos Bueno, pero claro, quedan por la parte de atrás Por aquí ¿Tú bien? De repente, ellos están en el campo Y no están en peligro Pero no están en peligro Ayer no está en peligro Se han perdido De nada Quiere agradecerles a otros androides Son que se abriben ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Bien! ¡A los dos! ¡Estupendo! ¡A los dos! ¡Estupendo! bien wow bien, va abajo, va abajo, va abajo vamos, 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 subí uff no conocía ese ataque bien, parece que era el último explota gracias vamos a recoger todo lo que tenemos por aquí pila de óxido, ofensiva el campamento está completamente destrozado suena como algo grande muy grande podremos no parece, sí, parece que le hacemos algo de daño pero no parece que no parece que sea muy muy ¿y cómo podemos atacarle ahí? sí, le hacemos daño pero le hacemos daño vale, vamos a hacer una cosa vamos a ponernos un poco las pilas bálsamo aislante distancia física vamos oh, Dios ¿en serio? uff le hacemos muy poco daño tío no lo veo, eh si nos metemos en el agua ¿a distancia? ¿en serio? no podemos realizar ningún ataque sí no me queda nada claro tío en el agua no podemos entrar pues que va tío olvídate, olvídate, olvídate es que no podemos acercarnos suficiente a él, tío porque nos revienta, tío vamos a probar de nuevo con vamos a intentarlo a ver bien ah, eso me gusta más eso me gusta más eso, uff claro que sí solo teníamos que tener un poco de paciencia, hombre claro que sí estamos dando muy duro, tío vale vale cuidadito porque el grito de el Goliath acaba de llamar y ahora se hace bicho bola 9S pobrecillo, 9S todo el día sufriendo por nosotros, tío todo el día todo el día no 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 ¿qué? ¿qué? Vale, parece que tenemos que deshacer primero Sí Es como una especie de Goliat Tiene esa especie de núcleo de energía Pero no parece que le haga nada de daño Atrás, atrás, atrás No, no parece que le haga mucho daño Lo que no sé es si cuando estamos quitando Esa parte exterior Le hacemos daño a él directamente Uf, qué buena Espera, majete, espera Que te vas a cagar ahora Que te voy a dar lo tuyo Buena, 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 buena Vamos, Tubi Aguanta Vaya tocatísima, tío Buenísima Buenísima Aguantar Vamos, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta No le queda nada, tío No le queda nada ¿Visteis cómo estaba? No le queda nada, tío Atrás No parece que los misiles le hagan mucho daño Estamos metidos en el maldito meollo Estamos metidos en el maldito meollo Núcleo de la máquina Que por cierto Lo pagan muy bien Os lo aseguro Los núcleos de máquina Los pagan muy bien En serio Esto no va a parar No se hagan mucho daño No, no se hagan mucho daño No se hagan mucho daño Tubi ¿Túbis? ¿Se escucha? ¿Túbis? ¿Túbis? ¿Qué es tu pueblo de nosotros? ¡Uuuh! ¡Pascal! 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 ¡Pojo! No llego, sí, uff, menos mal Mirad lo que hay aquí, eh Pasamos El acceso a la aldea de Pascala está aquí a la derecha Vamos a tratar de esquivar todos los enemigos que podamos Vamos, vamos, Tubi Están atacándola, eh Vamos, vamos, vamos Buenísima, subiendo de nivel, eh No nos... ¿Hola? Por favor No puedo, ¿no? Vale Por lo que parece tengo que volver a... ¿No puedo mover esto? No Tengo que enfrentarme a este bicharraco, en serio Además no tengo ni dónde marcar Ahora No creo que pueda hacer mucho, eh Ahí va Vuelve a salir Vuelve a salir Hay unos instantes que desaparece toda esa cobertura No parece que hagamos mucho Y luego hasta unos instantes como si se quedara como sin energía o algo así ¿Dónde está? 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 Aquí está Ahora es el momento de darle con todo, tío Buenísima Buenísima A la otra mitad de la red Recordáis que una era Dan y otra es Eva Hay que acabar con Eva Hasta que no acabemos con... Hasta que no acabemos con él Ella no va a haber manera de... De que esto termine Por cierto, un segundo No quiero ser corta rollos De verdad que os pido disculpas Pero es que me estoy quedando sin batería No quiero ser corta rollos Lo siento, de verdad En un momento como este Ponerme a cargar los cascos Pero es que... Cuando los cascos pitan Hay que hacer caso Vamos Ahí está Lo veis, ahí arriba ¿Qué pasa? Uff, hostia tiene una pinta de Fusco aquí el colega Atrás Buenísima No veo, tío, no veo absolutamente nada Tenemos aquí la droga Y todavía no lo probamos, es cierto ¿Pensáis que ahora es el momento? Es que si me paso abajo Interrogba la información visual y evitiva durante toda la suerte genera efectos aleatorios ¿What? Puede que no sea el mejor momento, eh Ya, Eva, bajo Vaya como estás comiendo, compi No veo nada, tío Es una pasada ¿Visteis los brazos? Ah, se queda completamente estático, tío Cuidado, eh ¿Qué tal? ¿No es lo que es? No se queda muy bien ¿Todo en framo del Arrón? ¿Es el enemigo que la gente sabe de los demás? Vale, que parece que para esta no es, ¿no? Ah, no lo juventud No está así Ahora se ve Déjame ¡Vamos, vamos, vamos, Tui! ¡Vamos, novese! Bien, lo mismo. Nos tomamos uno de esto, esto, esto... Esto. Vale. Dios, que cuando te chetas un poco... Lo veo, tío. Abajo. Cuidado. No lo conseguimos levantar. Ese es el problema, que no lo acabamos de levantar. Aguanta, 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 aguanta. Bien. No levantamos. No queda nada. No queda nada. Aguanta, 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 ¿Por qué cada vez tiene más pinta peor que la anterior? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez tiene peor pinta que la anterior? ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenísima! ¡Genial! Cuidado, es alucinante, tío Es jodidamente alucinante, tío ¡Márcalo! Es alucinante, sin más, tío Va a ser complicado pillarlo abajo, eh No llego lo suficiente No salto lo... Bien 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 Vamos, 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 vamos Así, 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 así Arriba No te escabullas Está muy alto, tío Es alucinante, tío Es jodidamente alucinante, tío Ahí Bien Bien Otra Hay que esperar el momento, tío Se mueve, se mueve muy rápido Buenísima Cuidado Cuidado ¿En serio? Otra Vamos, 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 vamos Que podemos con él ¡Vamos! Vamos Estás en las últimas, Eva ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sí No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.